Pablo ha abandonado, según él mismo ha dicho, la política. Vale. ¿No te gustaría que hiciera como zapatero con Sánchez? No, no me gusta nada que las gentes estén interviniendo. Yo soy hija de un padre que se retiró de la política y supo irse de la política. Es difícil. Él mismo lo ha dicho, quiero decir, y soy de una cultura política en la que hay que dejar volar a las gentes. Yo no soy nada intervencionista, digo, y haré lo propio, vamos. En fin, pero pongo el ejemplo de mi padre o de un tío. Tengo mucha familia que ha estado en política y desde luego saber irse es muy bueno para uno mismo. Lo primero es que para uno mismo, porque si no parece que estás proyectando un deseo permanente de estar dirigiendo los procesos colectivos.